Perdón la interrupción, yo puedo venir más tarde, ¿no? No, 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 por favor, nosotros ya no íbamos yendo. Sí, sí, es así. Bueno, para cerrar, lo último que les quiero decir es que los papeles deberían estar listos de aquí a finales de semana. Y entonces les aviso para que puedan ir a firmar a la notaría con los testigos. Y con esto se hace la presentación al tribunal de familia y estaríamos ok. ¿Les parece? Sí, gracias. Bueno, me despido, que estés bien. Tú también, muchas gracias. Chao, cuídate. Chao, hermosa. Que estés bien. Tú también. Cuídate, chao. Chao. Sole, perdóname, te juro que no quería interrumpirme, siento pésima. No, 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 te preocupes, no te preocupes. Pero cómo no me voy a preocupar. ¿Tú cómo estás? ¿Estás bien? No sé, no sé qué decirte, la verdad es que... firmar un divorcio es algo... frío. Claro. ¿Le está gustando llegar a acuerdo? No, 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 no tenemos ese tipo de problemas con Alonso. Solo que firmar es ponerle realmente fin a una historia, es hacerlo real y... Perdón, no deberíamos hablar de esto. ¿Vamos a ver a esta niñita? Vamos a ver a esta niñita. Ven para acá. Pasemos por aquí. Ya. Ven para acá. Vaya con su abuelita. Ópala. Oye, está súper bien. Tiene que quedarse un par de días más en la casita guardadita. Tomándose todos los remedios y va a estar espléndida. Muy bien. Nada de escaparse. ¿Y esto pasó porque es prematura? No. ¿No era purona? No, no. La esperanza es una niña muy fuerte. ¿No es cierto que sí? Sí. Sí, ya viste quién era el control de niños sanos y había recuperado su peso. Así que este bicho se lo pude haber agarrado a cualquier niño. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Perdón. ¿Oye? Ah, qué bueno. Confirmaron mi vuelo. ¿Qué? ¿Vas a viajar? Sí. Tengo un seminario de pediatría en Punta Cana. Es harta pega, pero en un hotel increíble, playas paradisiacas. Tengo un par de días libres por ahí, así que no está nada de mal. Ah, yo años, años que sueño con un viaje así. ¿Ah, sí? Ay, sí. No tener ni una preocupación, tener que decidir. Lo más complicado es tener que decidir si me voy a poner el traje año verde o el rojo. Nada más. No pensar que si llevé la ropa al taller, que si la vendí o no. Nada de eso. Cero preocupación. No sé si saqué el pollo, ha de congelar, lo calcetín también. Nada, nada. Un día, uno. Bueno, ya tú. Ah. Sí. ¿Qué? Ya, pero no te asustes con lo que te voy a decir. Pocas cosas me asustan a esta altura de la vida, pero ¿qué pasó? Ya. No, no, mejor que no olvídalo. No, 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 eso no se hace. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Tú empezaste? Ya, está bien, está bien. Mira, yo sé que no es fácil el proceso por el que estás pasando, entre muchas otras cosas más, pero yo creo que ahora más que nunca tú también necesitas un viaje así para descansar, desestresarse. No, sí, me encantaría, pero ninguna posibilidad. ¿Ah, sí, tú crees? Por supuesto, ninguna, ¿de adónde? No sé yo, po. ¿Qué? Ya. Si me quemo, me quemo nomás. ¡Guau! Ah, a ver. ¿Te gustaría acompañarme al viaje? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Vámonos juntos con Tacana. ¿Qué me dice? ¿Está rico? ¡Muy bueno! Mira, se acabó. ¿Viste que fue bueno que te quedaras? Si no, estaría en tu casa todo amargado, triste, hecho como bolita, de esos como chanchitos de tierra. Es cierto, puede que sí. ¿Es cierto? Sí, sí, mucho mejor haberme quedado, de verdad. Me siento mejor. Qué bueno. Muchas gracias. Te conozco demasiado, nada que hacer. Yo diría que eres de las personas que más me conocen. Y tú también. Son demasiado, demasiado, demasiada historia. Sí, sí, mejor dejémoslo de nosotros porque si nos ponemos a apuntar los años nos vamos a deprimir. Mira, a pesar de todos los años y las cosas terribles que han pasado, yo de verdad no me arrepiento de nada. Bueno, no, mentira. Me arrepiento de un par de cosas. ¿Pero de qué? Por favor, no, por favor, llamen a la prensa, por favor. Ay, alo. Traigan las cámaras que queremos saber. Ay, qué pesado, ya, qué pesado. Octavia Perner, la mujer de fierro, la mujer que no se equivoca, se arrepiente de algo, por favor, queremos saber. De dos cosas, pero no, lo más importante, tú. ¿Yo? Sí, me arrepiento de no haberte cuidado más, de haberte disfrutado más. Bueno, yo pensé que tú me odiabas, ¿eh? No, a ver, hay minutos en que me has caído pésimo. Pésimo, pésimo, pero odiarte jamás. Lo bueno es que cuando me caes bien, me caes demasiado bien. ¿Ah, sí? Sí. Mira, es que no se nota, no mucho. ¿No se nota? Mira, la tremenda producción no se nota. Bueno, sí, un poco, un poquitito. ¿Y ahora se nota más? Un poquito más. Un poquito más, sí. ¿Y se puede notar un poquito más? ¿Cómo así? Así, ahí se nota. Ahora sí. Sí, yo creo que se nota. Ahora sí se nota. Sí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tú no sabes cuánto he esperado esto. Cuánto, 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 cuánto. Cuántos meses he perdido. Es el fin de lo vivido. Buscando el amor donde no está. Espera. Ay, no, 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 no. Sí, sí, por favor. Espera. No, sí, Sole, por favor, espera. ¿Qué dijiste? Perdona, Octavia. Yo no puedo hacer esto. Perdóname. ¡Dices vosotros! Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagou.cl ¡Mega Go! ¡Mega Go! ¡Gracias!